¡Cuánto Carmen! Llenó de pura raza, Barcelona, Barcelona, dando gritos, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento al compás de la sardana. En aquel momento mismo, se habló el son de las abuelas. Carmen, gitana nacía de un sarmiento y de un curar. Carmen, era tu bota, extendía la cola de un pavo real. Cuando pasaste la radia y tu llama se apagó, ya no cantaba su magia, ni la guitarra tembló. Carmen, 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 se murió. Carmen, ya no cantaba su magia, ni la guitarra tembló. En Sevilla. En Sevilla. En Sevilla. En Sevilla. Los espejos. Con su cristal de agua verde. En Sevilla. 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 Muchas gracias.